¡Madre, Madre de Torreciudad! ¡Tus locas siempre, mi Navidad! Desde el siglo XI, generación tras generación, muchos peregrinos han acudido a este lugar para rezar a la Virgen, Señora de Torreciudad. La imagen es una talla románica en madera de álamo, dedicada a la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. El nombre de Torreciudad proviene de la torre de señales que custodiaba el antiguo poblado, la Turris Civitatis, torre de la ciudad. Entre 1970 y 1975, se levantó en las inmediaciones un nuevo santuario por iniciativa de San José María Escriba de Balaguer. Junto con los santuarios de Lourdes y el Pilar, se integra en una atractiva ruta mariana. En algunas fechas especiales, aumenta la afluencia de peregrinos como en la jornada de los agricultores o la jornada de las amas de casa. Pero la más numerosa es cada año la jornada mariana dedicada a las familias. El objetivo de la convocatoria consiste en poner los hogares cristianos bajo el patrocinio de la Virgen para fortalecer su condición de portadores de las raíces cristianas en la sociedad actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!